Ahora es tarde si te quieres divertir Ya no soy aquel en tu ventana No quiero más sufrir por ser lo que no quieres Déjame apagar la luz No soy así Ahora es tarde si me dices que me amas No soy tu juguete preferido Me hiciste Y ahora déjame borrar esos recuerdos que me diste Salte de una vez y no regreses Porque has destrozado todo aquello que quedaba Déjame apagar la luz Ahora Recuerdo cuando me entregaste tu ilusión Todas las mentiras que dijiste Y poco a poco me di cuenta de mi error Déjame apagar la luz Déjame decirte lo que pienso Ya no te quiero No eres dueña de lo que llamas amor Estoy cansado de tantos recuerdos Ya no Déjame borrar esos recuerdos que me diste Salte de una vez Salte de una vez y no regreses Porque has destrozado todo aquello que quedaba Déjame apagar la luz Ahora Déjame borrar esos recuerdos que me diste Salte de una vez y no regreses Porque has destrozado todo aquello que quedaba Déjame apagar la luz Déjame borrarte Déjame borrarte Déjame No quiero nada Déjame apagar la luz